muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo el lance de un kudu albino y sin más preámbulo comenzamos llevamos más de media hora persiguiendo a un kudu albino a ver si lo vemos por aquí ya vemos su boyas hay si mira allí aparece va de espalda vamos a intentar el lance cogemos el 30 06 y paramos vaya hemos fallado pero se nos gira y ahora ahora sí ahora le hemos dado así que vamos a decir a perrete que vaya a poder nos vamos acercando venga perrete busca busca perrete mientras como se iba diciendo antes lo vi de lo alto de una loma pero luego lo perdí entre la vegetación entonces me he dedicado a seguir sus huellas y al final ha dado resultado venga perrete busca y quiero reconocer que a mí los animales de capa especial es que me fascinan hombre a mí me hace mucha ilusión cazar un diamante pero un animal de capa especial bien albino melanítico o logístico tiene tanto mérito como cazar un diamante ya nos vamos acercando ya nos queda poco vamos siguiendo las huellas vamos despacito ya vemos allá a perrete que está al lado de nuestro de nuestro kudu vamos a ver si podemos hacer una fotito vamos a buscar una posición yo creo que desde aquí es una buena posición hoy qué foto más bonito nos está quedando con el párrafo en el fondo perrete nos ladra diciendo oye felicítame que lo he encontrado venga que sí perrete te vamos a felicitar venga te logeamos y recogemos a nuestro animal qué preciosidad la verdad que mira la pose cuando le hemos pegado el tiro es preciosa eh vamos a verlo no es que tenga mucha puntuación porque son 24 con 40 pero desde luego es un animal precioso así que lo vamos a disecar que sí perrete que ya te he escuchado y vamos a felicitarle anda venga siéntate un poquito venga muy bien perrete muy bien venga vamos a ver venga una galletita que lo has hecho muy bien y vamos a ver si encontramos algo por las orillas del lago y si no pues yo creo que vamos a a montar el vídeo en youtube porque ha quedado precioso si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima